Bueno, voy a arrancar a bocetar, acá estamos con Cory Nos acaban de rajar de allá Así que ahora nos vinimos más para atrás, les muestro qué es lo que voy a pintar Voy a hacer esa partecita Y nosotros estábamos sentados ahí Pero nos rajaron, así que lo voy a hacer desde acá, que se ve bien Y nosotros estábamos sentados ahí 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 Y nosotros estábamos sentados ahí